Música ¿Qué tal? Hola, soy Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el análisis sobre las recientes elecciones en Chile y Venezuela con Atilio Borón, sociólogo y politólogo, directamente desde Buenos Aires. Atilio Borón, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Atilio, elecciones en Chile, primera vuelta, ninguno de los dos candidatos logra la mitad más uno de los votos, 28% el que en primer lugar estamos hablando de José Antonio Kast, 26% estamos hablando de Gabriel Boric, ultraderecha Kast, izquierda Boric, y ahora el tema son las alianzas y te cuento lo que pudimos detectar de lo último. Estamos hablando que la candidata de la democracia cristiana, es decir, Jasna Proboste, anuncia que va a apoyar a Boric. También estamos hablando que obtuvo el 12%. Marco Enríquez Ominami, 8%. El portal Sputnik dice, y leo textualmente, Bachelet viajará a Chile antes de la elección y se especula un posible apoyo a Boric. Franco Parisi, que fue algo así como una sorpresa, 13% de los votos en tercer lugar, un hombre que no puede entrar a Chile porque tiene un proceso legal, porque no paga la pensión alimentaria a su familia, y dice que, textual, hará una consulta virtual para definir a quién apoyar en el ballotage. ¿Cómo estás leyendo estas posibles alianzas para lograr la mitad más uno de los votos de ambos candidatos, Atirio? Mira, en principio, evidentemente, el que sale mejor parado de esta primera vuelta, desgraciadamente, ha sido José Antonio Kast. Y digo desgraciadamente porque cuando uno mira, por ejemplo, el programa de Kast, es algo horripilante, ¿verdad? Es uno de los tantos puntos que te dice abiertamente, se acabó el garantismo, así, y el otro es la creación de una coordinadora internacional para perseguir, acusar y castigar a los agitadores de izquierda. O sea, el plan Cóndor, hecho por Pinochet antes, ahora planteado como programa por este personaje. Entonces, a mí me preocupa mucho, él tiene realmente un punto de partida comparativamente alto, ¿verdad? Tiene ese 28%. Tienes que sumarle ahí los votos del candidato de Piñera, Sebastián Sichel, que no creo yo que vayan a emigrar a otra parte que no sea José Antonio Kast. Por lo tanto, Kast ya está prácticamente con un piso de 40 a la espera de lo que pueda ser Parisi. Las dudas acá, Jorge, se aplican a Parisi y a Jasna Proboste. ¿Cuál es el liderazgo efectivo y la capacidad de reorientación que Parisi y Jasna Proboste tienen en relación a sus votantes? Sobre todo el caso de Parisi. Parisi es el jefe político de un partido, el partido de la gente, que es realmente un agrupamiento circunstancial, carente de una estructuración real, sin tradición política, sin una orientación muy clara, contiene algunos elementos de tipo neoliberal, otros elementos que hablan de la necesidad de tener una política en relación a la preservación del medio ambiente, etcétera, pero no tiene un perfil muy definido. Y habrá que ver si él dice, votemos a Kast o votemos a Boric, si la gente le va a seguir. O sea, ahí hay una gran incertidumbre, y te digo en cierto sentido, aunque con menores rasgos así de acusados, en el caso de Jasna Proboste. Ella no es la líder del partido, la democracia cristiana está muy golpeada en este momento. Tiene sectores que evidentemente son irreconciliables con Kast, pero hay algunos sectores que son muy de derecha ahí. O sea que tenemos una elección que todavía tiene ciertos márgenes de incertidumbre, aunque el primer golpe de vista diría, bueno, acá si sumamos los votos de Kast con los de Sitchell y los de París, y ya está resuelto. Pero Jorge, vos sabés, con tu gran experiencia práctica, ¿no es cierto?, cubriendo tantos eventos políticos en América Latina, muchas veces uno más uno no es dos en política. Uno más uno a veces no es dos, ¿no es cierto? Hay 15 millones de chilenos habilitados para votar. Votaron, para decirlo fácilmente, la mitad, incluso un poquito menos de la mitad, 7 millones. Si tú tienes que ser muy claro a Tilio, quien ha sido prácticamente la persona que no fue a votar, que tiene mucho que ver con el desencantado, que a pesar de que salió a las calles a protestar por el cambio, no se sintió motivado para ir a... Claro, yo creo que efectivamente mucha gente de la que no fue a votar, probablemente antes había estado manifestándose en las calles, no solo de Santiago, sino en las principales ciudades de Chile. A mí me parece que esto, Jorge, es el resultado de largo plazo, primero de un proceso de devaluación de la política, que es una de las marcas señeras del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene como una de sus banderas la antipolítica. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, que exalta la creatividad de los mercados, el libre juego de los mercados, la libertad y la iniciativa económica independiente, siempre considera a la política como un ruido molesto, el ruido que altera la paz de los mercados. Entonces los mercados no funcionan eficientemente y no producen los frutos benignos que se supone deben usar. Entonces ese discurso penetró muy profundamente, no solo en Chile, Jorge, sino en todas las sociedades latinoamericanas. En mayor o menor medida, tú notas que está esa actitud ahí. Entonces creo que hay un sector importante que podría tal vez ser rescatado para que vuelvan a votar. Y creo que esa es la gran apuesta del comando de Gabriel Boric. Tratar de volver a las fuentes, ¿no es cierto? Y decirle a la gente, miren, esta es su última oportunidad. Porque si este hombre gana, que viene con un proyecto que es más retrógrada que todavía lo que fue el pinochetismo, la situación en Chile se va a poner muchísimo peor. Entonces yo creo que ese sector desencantado de la política puede retornar si es que hay una interpelación adecuada. Ahora, hay otro sector que ya definitivamente se alejó de la política. No nos olvidemos que en Chile el voto era obligatorio. Eso se acabó con Pinochet y una de las grandes herencias más negativas que dejó la concertación y la nueva mayoría es que no repusieron la obligatoriedad del sufragio como una obligación ciudadana. No es tan solo un derecho a votar. También, señor, usted es miembro de una comunidad política, tiene la obligación de participar y de decidir. No es tan solo una cosa unilateral. Eso no se hizo. Por eso ha sido tan difícil el tema de hacer que la gente vaya a votar. Máxime teniendo en cuenta, bueno, el factor pandemia, que siempre ha sido un elemento que jugó en contra, ¿no es cierto?, de la participación electoral en diferentes países y eso se vio también en Chile y en las elecciones del último tiempo en toda América Latina, acá en la Argentina, en Venezuela, antes en Nicaragua, etc. Si gana CAST el proceso de la Convención Constitucional para cambiar la Constitución, ¿corre peligro y podría darse el caso que la nueva Constitución está muerta para que siga entonces China bajo la Constitución que hizo Augusto Pinochet en donde está oficialmente estampado el neoliberalismo? Mira, yo creo que hay un riesgo muy grande porque, Jorge, la Constitución esa, una vez que se redacte, tiene que ser aprobada por la población y va a ser el único caso en donde, por lo menos en Chile, en donde el voto será obligatorio para toda la ciudadanía mayor de 16 años. En un contexto dominado por un gobierno de una derecha radical, fascista, xenofóbica, homofóbica, patriarcal, todo lo malo que hay en este mundo, indudablemente el gobierno va a ejercer toda su influencia para que, si el texto constitucional no es de su agrado, que seguramente no lo va a hacer, independientemente de cómo terminan las deliberaciones, va a ser una constitución bastante de avanzada. Con un gobierno como el de CAST, el gobierno de CAST va a manejar, de alguna manera, la opinión pública y los enormes recursos que tiene, ¿verdad?, todo el control de los medios de comunicación, el enjambre de ONGs que existen en Chile, que están todas respondiendo en general a la National Endowment for Democracy, a las agencias de los Estados Unidos, se van a jugar en contra. Ahora, hay un riesgo. El riesgo es que frustrar el proyecto constitucional, imponer por la fuerza una especie de constitución restaurada, como fue la de Pinochet, puede generar una turbulencia social y hacer estallar otra vez la protesta, como ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019. O sea, Chile transita un terreno extraordinariamente inestable y turbulento en este momento, cualquiera que sea el desenlace de la segunda vuelta. Con CAST peleado con la constitución, con Boric acosado, digamos, por las fuentes de poder tradicional de Chile. ¿Y qué impacto, desde el punto de vista regional, puede llegar a tener que gane uno u otro? Mira, yo creo que teniendo a la vista elecciones en mayo en Colombia, elecciones en octubre en Brasil, que podrían significar un cambio muy significativo en esos dos países, si llegara a triunfar Boric en Chile, sería, digamos, una corriente de aire fresco renovador muy importante, viniendo del sur, una gran ayuda al gobierno de Alberto Fernández, una gran ayuda al gobierno de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, y un impulso que, de alguna manera, tendría un efecto muy positivo sobre el tambaleante gobierno de Perú, el de Pedro Castillo, sometido a unas presiones brutales también, como ya sabemos, y, de alguna manera, cotizaría en alza las acciones de Gustavo Petro como aspirante a la presidencia de Colombia, en elecciones cruciales, que va a haber ahora en mayo, y en donde, por primera vez en muchos años, el progresismo colombiano tiene posibilidad de llegar a la presidencia. Por eso, es muy, muy importante lo que ocurra en Chile este 19 de diciembre, en donde se verificará la segunda vuelta electoral. La derecha internacionalmente ha usado una misma estrategia que trasciende continentes, hemisferios, y la ha usado también con mucha eficiencia, aparentemente, CAST, que es que te promete proteger, aunque después crea la irregularidad y la desigualdad más grande como en Chile, pero te promete tres cosas fundamentalmente. Te promete protegerte de la inseguridad. Por ejemplo, considera que es insegura estas manifestaciones en las calles, las reclamaciones de los mapuches, que son incluso terroristas, así los catalogan. Te protege también de los invasores, entre comillas, es decir, de los inmigrantes y los refugiados, tantos así que CAST promete hacer una zanja contra Bolivia o contra Perú, y te promete también protegerte del terrorismo y del comunismo. Sin embargo, en general, la derecha te protege a través de mejoras sociales. Te protege mejorándote tu educación, tu acceso a la vivienda, tu cuidado de salud. Parece ser mucho más atractivo para, por lo menos, un sector del electorado chileno, esto que te vende este señor, que te protege de los malos, y otra vez, tú sos una víctima, que te atacan por todos los frentes. ¿Por qué entonces, Atilio, la izquierda no aprende nada y hace algo para contrarrestar este discurso tan, que parece ser muy atractivo? Fíjate, Jorge, que estás poniendo el dedo en la llaga en uno de los temas de los déficits, creo, serios que tiene la izquierda. Por ejemplo, en relación a la inseguridad, yo he discutido muchas veces con algunos líderes en distintos países de América Latina, cuando me plantean, bueno, el tema de la inseguridad lo vamos a resolver mejorando la movilidad social, promoviendo mejor educación, mejor asistencia social, mejorando los ingresos de los trabajadores, todo lo cual está muy bien, pero ante ello mi respuesta es que para que eso se traduzca en una mejora en la seguridad hay un lapso muy largo. Es cierto, cuando vos tenés la población mejor alimentada, vestida, educada, con mejores ingresos, las chances de que tengas un nivel de inseguridad insoportable descienden dramáticamente, pero esto te lleva un tiempo, y CAST y toda la derecha juega con la inmediatez, resolver el problema ahora. Por eso ellos creen en la mano dura, lo dice el programa de CAST de una manera escandalosa, dice Jorge, se acabó el garantismo en Chile, es decir, el debido proceso al demonio. Cuando se encuentra alguien sospechoso de ser un delincuente, mete bala y a otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que salir con una propuesta alternativa, y esta ha sido la dificultad. No la planteó Boric en la campaña, ni tampoco se planteó acá en la Argentina, digamos, un tema muy, muy complejo. Y además, la cosa, la fobia anti-inmigrante, la xenofobia, bueno, ha sido alimentada por toda la prensa de la derecha. Prensa que, por ejemplo, en el caso de Chile, fustigaba de una manera brutal al gobierno de Maduro, pero cuando venían supuestamente las personas huyendo de lo que la prensa llama el régimen, entre comillas, de Maduro, después los recibían, digamos, con actitudes discriminatorias y agresiones a las cuales este señor Katz simplemente va a potenciar. Eso de construir una zanja para evitar la llegada de gente de Bolivia y de Perú es realmente un escándalo, un escándalo y además de una vileza moral pocas veces vista no solamente en América Latina, en Europa tienen ellos un problema infinitamente más grave que el de Chile con los millones de refugiados. Ya ves lo que está pasando ahora en la frontera entre Polonia, Bielorrusia, etcétera, y a nadie se le ocurre una cosa como la que se le ocurrió a este señor. Creo que, en resumen, la izquierda tiene que ayornar ese discurso sobre la inseguridad, sobre la migración y ayornarlo buscándole, bueno, una argumentación positiva y explicando que la gente que emigra no lo hace, digamos, de gusto. Yo he sido emigrante también por causas forzadas gracias a los militares argentinos desde 1966 y es muy duro tener que salir a tu país, la gente no lo hace como un fuego, entonces la izquierda tiene que explicar bien eso y si no lo explica gana terreno este reflejo autoritario, despótico, desconfiado, prejuicioso, el odio, el odio paga mucho hoy Jorge, Steve Bannon ha sido un gran cultor de la política del odio en Europa y la ha trasladado también de manera muy exitosa a la América Latina, esto es parte de un plan de la derecha mundial, muy bien decías tú, que trasciende fronteras, horizontes y hemisferios, claro, este es el producto de todo aquello. Por último, en este segmento porque quiero hablar también después de la elección en Venezuela, entonces a ti tuve oportunidad de entrevistar en Chile al abogado en derechos humanos, su nombre es Carlos Bargota, es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y él me decía que el secretario de Estado norteamericano en ese momento Mike Pompeo, secretario de Trump, estuvo en Chile promoviendo que no se cambiara la constitución, que siguiera todo como está. ¿Dónde está Estados Unidos en todo esto? ¿Dónde está en este proceso? ¿Dónde está en la vida de Chile? Bueno, está desgraciadamente promoviendo la candidatura de Kast de manera no abierta y explícita, pero claramente es el candidato por el cual apuestan. Ellos han estigmatizado la figura de Boric como si Boric fuera poco menos que la reencarnación de Fidel Castro en Chile. Boric es un político que yo diría es de una centro-izquierda muy moderada, no lo diferenciaría demasiado de lo que es el futuro canciller de Alemania si quieres en términos de orientaciones, pero para un Estados Unidos que se enfrenta ante la amenaza de un ascenso formidable de China en la economía mundial, la presencia de Rusia también en el hemisferio occidental, la aparición de otros actores importantes, ¿no es cierto? La idea es abroquelarse y cerrar fuerza detrás de un candidato de derecha, aunque sea un nazi, un admirador de los nazis, como es el caso de Kast. La familia de Kast, ¿no es cierto? Llega a Chile en un contingente de altos jerarcas de las SS hitlerianas. El hombre viene de ahí, está orgulloso de su ancestro y de su familia, pero Estados Unidos lo va a apoyar sea lo que sea porque la necesidad de detener lo que ellos llaman el comunismo, que en América Latina cualquiera, digamos, que levante una bandera de autodeterminación nacional, respeto por los derechos humanos, etcétera, comunista, evidente, es una bandera que van a defender a muerte. Y fíjate, cierro con esto, en el plan de, en el programa de gobierno, ¿no es cierto?, que tiene este señor Kass, dice textualmente en uno de sus artículos, retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, claramente, y después que clausurarían el actual Instituto Nacional de Derechos Humanos y lo reemplazarían por una nueva institución. O sea, claramente es el atropello de los derechos humanos con la bendición de Pompeo y con la bendición actual de Blinken, el secretario de Estado de Joe Biden. Atilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Atilio Boró, sociólogo y politólogo directamente desde Buenos Aires sobre las recientes elecciones presidenciales en Chile y las elecciones en Venezuela cuando regresemos. Ya volvemos. Atilio, el informe de la misión de observación de la Unión Europea es crítica de la elección en Venezuela. ¿Tu reacción? Mira, yo creo que el informe lo he visto muy rápidamente. Lo que señala es que ha habido alguna utilización de recursos públicos para facilitar candidaturas oficialistas, argumento que he escuchado en la Argentina, en Brasil, en México, en prácticamente cuántas elecciones ha habido en América Latina. Y yo te digo, no sé hasta qué punto eso también no ocurre en Europa. Me parece a mí por lo menos hay algunas discusiones sobre ese punto. En segundo lugar, lo que dice que no ha habido fraude, que es todo lo que siempre habían planteado. ¿No es cierto? Y además lo que plantea la propia oposición venezolana, sobre todo el líder más importante o dos de los líderes es lo más importante, uno es Manuel Rosales, el otro es Enrique Capriles, es que se hubiera podido ganar muchas más gobernaciones si es que la oposición al chavismo hubiera ido unificada. Entonces, esto no se le puede culpar al gobierno bolivariano, ni es un problema del Consejo Nacional Electoral, es que los egoísmos, los celos, los personalismos le han jugado una mala pasada. Rosales dice, por ejemplo, Rosales ganó la gobernación nada menos que de Zulia. El Estado más poblado, el Estado con más gente. Exactamente, ganó esa elección y él dice, ganamos solamente tres gobernaciones, podríamos haber ganado diez de haber primado una unidad entre las fuerzas de la oposición. Ahora, hay un dato, Jorge, además que hay que marcar que en términos absolutos la oposición sacó más votos que el chavismo. Esto, primera vez que ocurre una cosa así. O sea, que si se hubiera hecho una elección al Distrito Único, no las 23 gobernaciones más el Distrito Federal de Caracas, el chavismo hubiera resultado perdidoso en esta elección. Esto es un dato muy importante, un timbre de alarma muy significativo para la gente del gobierno en Caracas porque evidentemente la oposición ha logrado, ¿no es cierto?, esta suma, este archipiélago de personalismos locales, pero si van detrás de un solo candidato, la elección del 2025 que es presidencial en Venezuela puede ser una elección muy, pero muy disputada, cosa que era inimaginable hasta hace apenas algunos pocos años. Y la otra cosa más importante en todo esto se demuestra que Juan Guaidó es un personaje que carece absoluto de gravitación, lo dijo Rosales, lo dijo también Capriles, sin embargo, Juan Guaidó va a ser el invitado por el presidente Joe Biden a esa famosa cumbre de la democracia que va a tener lugar en Washington el 9 y 10 de diciembre como uno de los líderes de la democracia en Venezuela y en el continente. Esto es, digamos, el resumen. Y la participación electoral es una nota brevísima, fue baja, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, fue superior a la participación que hubo en las elecciones regionales en Francia hace un año, en donde la participación fue del 34%. Contra eso, el 42, 43% de Venezuela, me parece que habla de que esto es una tendencia muy general que estamos viendo en todo el mundo. La gente cada vez acude menos a las urnas y ese es un grave problema. La líder opositora María Corina Machado está proponiendo una gran elección popular a efecto de renovar el liderazgo opositor en Venezuela. Tu lectura. Yo creo que es una movida muy inteligente. Creo que si la oposición hace esa especie de gran interna, ¿no es cierto? Como se hizo en la Argentina, las PASO, ¿verdad? Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para decidir la candidatura unitaria que puede tener la oposición, esto puede representar un dolor de cabeza muy fuerte para el gobierno de Nicolás Maduro. La dispersión de la oposición ha sido un elemento clave para evitar de que se alzaran con más gobernaciones. Creo que es una llamada de atención muy significativa. Creo que Washington va a trabajar mucho en este intento de unidad, abandonando a Guaidó porque ha resultado ser un fiasco aparte de un corrupto y seguramente tratando de apuntalar este proceso de convergencia en un liderazgo único para enfrentar lo que claramente va a ser una elección decisiva en el 2025 en Venezuela. Abogado del diablo, ¿y qué problema hay que en vez de que arrase el chavismo con 20 de 23 gobernaciones se diera un equilibrio de fuerzas políticas? En la Argentina lo hay, en la mayor parte del mar de América Latina de democracias que han estado a través del tiempo. Acá, si no gana por paliza, el chavismo critica a todos los que lo critican, o sea, es parte del sistema democrático argentino, salió a decir Macri que él había empezado el primer periodo de transición después que le fue mal al gobierno de Alberto Fernández y todo está bien. ¿Cuál es el problema que critique la Unión Europea? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces en general hay esa reacción de que si alguien nos critica es porque vienen a cortarnos la cabeza? No, el problema es que a veces la crítica que puede hacer la Unión Europea o la misma OEA fortalecen las tendencias más vericosas dentro de Estados Unidos reforzando entonces el bloqueo. A ver, la dirigencia norteamericana está convencida de lo que ellos llaman cambio de régimen que es lo que pasó en Libia cuando lo lincharon a Gaddafi o con la invasión de Irak puede lograrse si el bloqueo es suficientemente fuerte y produce un daño grande en la población y que eso hará que la población se revuelva en contra de los gobernantes llamados así cariñosamente autocráticos cuando ellos hablan de eso hablan de Maduro de Ortega de Díaz-Canel bueno, esa es la política de ellos entonces el informe de la Unión Europea con esas ambigüedades que reconocen que ha habido una mejora pero que al mismo tiempo hubo otros problemas de alguna manera alimenta a los halcones norteamericanos ¿verdad? que dicen bueno, hay que insistir en las medidas de bloqueo hacer hay un autor Richard Nephew tal vez has leído el libro se llama The Art of Sanctions El Arte de las Sanciones en donde este politólogo hace una larga exposición diciendo cómo hay que aplicar esas sanciones para que le duelan más al pueblo y que de esa manera ese pueblo sea incitado a rebelarse por su propio bien una vez que el pueblo haga su misión Estados Unidos correrá rápidamente en su ayuda para que puedan retornar a la democracia fíjate la maldad de todas estas argumentaciones bueno, entonces el informe de la Unión Europea como los informes que hizo la señora Bachelet informes que no ha hecho en relación a un régimen corrupto y criminal como el de Iván Duque en Colombia con un promedio de un asesinato de un líder social cada dos días esto alimenta y justifica un poco las políticas del bloqueo por eso un poco la preocupación pero yo creo que como tú dices el chavismo podría perfectamente sobrevivir teniendo que enfrentarse con diez gobernaturas opositoras ¿cuál es el problema? hay que hacer las cosas bien y ya está yo creo que a mí personalmente no me preocuparía para nada creo más que sería un factor de estabilización política a largo plazo que hubiera esa mayor redistribución de los poderes locales y eso no pondría en peligro los avances de la revolución bolivariana inclusive deslegitimaría las políticas del bloqueo que promueve Estados Unidos con la complicidad de la Unión Europea por último ¿cómo ves el futuro en Venezuela futuro político de aquí a la selección a las próximas elecciones? mira se está haciendo un esfuerzo de parte del gobierno muy fuerte con la colaboración de algunos personajes importantes en Europa como José Luis Rodríguez Zapatero para avanzar en esta normalización ¿no es cierto? creo que sectores más inteligentes de la oposición se han dado cuenta de que al gobierno de Maduro no lo van a tumbar por la fuerza que les queda el camino electoral o el camino que sería una tragedia de una invasión norteamericana como se hizo en Irak o como se hizo de alguna manera en Libia ahora también es cierto que aún esa gente de la derecha que estaría dispuesta a darle la bienvenida al ejército norteamericano o a los marines saben muy bien que hay una reserva de patriotismo muy fuerte y muy generalizada en la población venezolana que pueden ser muy críticos de la situación económica que hoy enfrenta Venezuela pero si bien llegaron destacamentos de marines esa gente se va a movilizar rápidamente y ahí no va a ser fácil para ellos y mucho menos para la derecha justificar la reacción muy violenta que puede llegar a tener ese pueblo que es un pueblo muy orgulloso y que está armado y que no va a dejarse arrasar fácilmente por una intervención entonces creo que la derecha va a optar por la carta el camino constitucional armándose de paciencia esperando y el gobierno tiene que corregir algunos errores corregir el rumbo en algunas cosas para realmente llegar bien plantado habiendo resuelto algunos problemas básicos para el 2025 si no va a ser una elección muy peleada Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer mío muchas gracias Jorge buenas tardes proteínas y conjunto obviamente las bajimas las las